Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad no tengo tanto para comentar como mis dos antecesores, pero quiero agradecer al Intendente Municipal y a todo su equipo, a su administración, por este reconocimiento y hacerlo extendido a todos mis compañeros de Anide, ya que somos un grupo, hemos trabajado duro un grupo, este año en agosto van a ser 28 años que estamos y pienso que, bueno, es bueno este reconocimiento, ya que el trabajo que hacemos con los chicos es lindo y es lindo que sea reconocido por la ciudad. Gracias, pero muchas gracias por este reconocimiento. Anide le da las gracias a todos ustedes. Gracias.